¡Suscríbete! Obligados pasarán por el altar Los familias enfrentados Por la ignorancia, la mente y la mente Y pasaron los años de varios desengaños El fuego y la pasión se fueron apagando Fue el fútbol sumida entre pañales y llantos Y muchas horas dedicadas al trabajo Tito botas era ya La que había que alimentar El hogar era mortal Que estaba a punto de estallar ¡Suscríbete! La alianza se rompió El amor se derrumbó El peso de la vida aplastó la relación Burocracia fría Abogados forrados Lo que tu Dios ha unido Que lo sepa en el letrado No hay ganancia en el total A mis viejos les ejecutó la sociedad El encarga está servido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!